¡Aplausos! Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las patitas de mi bando Juegan contigo al gato y al ratón Si le pido quédate un poco más, se viste y se va Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar Nunca me dice ven, siempre se hace esperar de noche Como el sueño tarda en venir Dibujadores con saliva y carmín Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbraría Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad Cuando los sabios dicen no hay solución Y ella pretende que hagamos el amor En una cama de cristal, a orillas del mar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar Yo que siempre traté de aprender a barajar Los naipes al estilo del triunfador Ahora me veo jugando de farol Mientras su manga esconde un as No sabe ganar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso necesito ayuda, aunque sea un poco más Bésame un poco más Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no será un poco más El que le enseñó a besar El que le enseñó a besar